Buenas tardes a todos amigos de youtube Como les va? Aqui Ray Gossman En un gameplay directo de GTA V Y hoy les voy a enseñar como destruir el tren Como veran, ahi atras El tren Hay un paracaidismo Que tenes que aterrizar en el tren Compré a 25 C4 Te lo aconsejo Cuando caes Te vas a la punta No? Te vas a la punta Y pones mucho C4, C4, C4 Te bajas O te cruzas para atras Activas el C4 Y ya esta Y se destruye el tren Espero que se suscriban Por favor denle like Esto es un misterio de GTA V Y bueno Hasta luego